¡Suscríbete! 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 A ver, estos peques, a ver cómo saludan los peques. Y ahora se vuelven a sentar otra vez aquí, aquí en el escenario. ¡Suscríbete! Estos peques se sientan en el escenario. Tere, ahora te toca a ti. Que los dos peques también te han preparado una cosita para ti, pero se tienen que sentar para poderlo ver. Todos sentaditos, mirando la pantalla. Tere, ¿tú también? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!